El día de hoy, vamos a ver cuál es la evolución que tiene, en principio su evolución es buena y hoy en el último entrenamiento ya decidiremos la convocatoria y luego las posibilidades para hacer el once. Aquí lo importante es siempre tener la posibilidad de tener variantes y sobre todo de tener futbolistas que te puedan dar un buen nivel. El otro día tanto Juan como Guitián dieron un buen nivel y Fede y Álex lo han hecho también cuando han participado. Entonces, con lo que decíamos hoy, mañana prepararemos el equipo.